Aquí estamos, vamos a entrar por ahí atrás, vamos a entrar a Tortuguero Vamos a estar haciendo un torneito familiar, vamos a ver quién le toca pagar un Yosuri de 10 dólares Algo sencillo, los peces que cuentan son todos 6 pulgadas en adelante Vamos a ver Ahí está mi sobrino Dice que quiere coger una de 16 pulgadas Esta es mi hermano, con su callacito Nos vemos en el agua, vamos a ver quién le toca pagar Bueno, había cogido un pez, pero no estaba grabando Ahora vamos a seguir usando la Slonker City Bueno, esto fue que lo atrapamos Vamos a ver si cogemos otro ahora No estaba La cámara que me traje Una jodida araña, en serio A lo menos cogemos un pintito Tenemos algo, aquí tenemos el otro Un red débil aquí ¿Qué diabos traes un red débil aquí? Este si da las medidas Ah no, todavía, en serio Este si da las medidas, oíste Este está más grande que el otro Bueno, ya tenemos el primero Digo, el segundo Lo que pasa es que el otro no lo estábamos grabando Este sí No pasa tu mano Ah, ¿tiene que pasar mi mano? Tu mano tiene 5 pulgadas, no tiene 6 Ajá Miren que lindo Está lindo, sí Bueno No es el segundo, pero no cuenta Tiene que pasar la mano Dale, vete, bebé Ahí se fue Vamos a ver Peléalo, peléalo Hermano, está ahí pegado con algo Miren, ya Suéltate Tranquilo, pa' ahí Vámonos Uh, voy a presentarlo aquí Ah, espérate Enséñate ahí Ahí está mi hermano Con su primera captura Está bien lindo Enséñalo ahí, sácalo Lindísimo Está lindo Suéltalo 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 Ponlo ahí Y nos vamos Ahí se va Baby Y se fue nadando el bebé Bueno, mi hermano parece que luego vamos a tener que comprar el Yosuri de 10 dólares Ahí acaba de pegar otro Creo que se espetó el anzuelo Si te lo espetaste Lo soltaste Eso va a tener que partirle la de esto ¿Tú sabes cómo se hace, ¿verdad? Sacártelo, espetártelo más para adentro Sacártelo ¿Sabes cómo se hace, verdad? Sacártelo Para atrás no Con unas pinzas Le parte el anzuelo Y te lo jala Y ya Tienes que sacártelo Un buen A ver ese animalito Ese animalito que lo Lo jodió Le hizo que se espetara el anzuelo Está ganando, está ganando Dale Ahí se fue Ahí está mi hermano Tiene otro Parece que el día de los pintitos es para él Yo no he cogido ningún pintito Señalo Ya Está mi hermano con su pintito Y se va Ya ganó Definitivamente ganó ya el torneo Me va a tocar pagar el Yosuri Ahí se fue Bueno, vamos a seguir Estamos buscando un pintito Más que he probado Un buen kayak Barato Y ha hecho el trabajo Tenemos el primer pintito Por lo menos Primer pintito Chiquito Nada serio Pero está bueno Ando bien No sé si lo pueden ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo acordamos La hembra Primer pintito Primer pintito Está pegado con una tirapia Ahí Sácala Sácala Ven, ven, ven Ponmela para acá Es que no van a nadar aquí Me puede puñar Aguántamela ahí Sálame Me puede puñar Suéltame No, es que mira Estoy en un dao Y tengo muchos anzuelos Súbela Súbela sin miedo Pa'ca 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 Pa'nde mí Pa'nde mí Ya, dianche Mira para allá Este animalote Clase de tirapia Chiantre Este es un monstruo De tirapia No me vayas a cagar Ni a mear Miren eso Está cagando en realidad Es de mi sobrino El bar ganándome Sí, escuché La vas a soltar Ven Para que la suelte Ahí está la tirapia De mi sobrino Súper grandísima En ese aparato Vamos a ver Que es la suerte Toma Cógelo Me necesito Pararme un poco Cógelo ahí Y en la gripper Por eso Pero tengo que soltarme un poco Que tú estás ahí parado Y yo no puedo pararme Y buscas una orilla Pa' que Ven, ven, ven Pues ven Tranquilo Si ella no se va a ir Eres tú Que estás ahí parado Pero se lo puedo Por la O María A ver, a ver, a ver Está él liberando Su animalito Cuando quiera Porque se te está yendo Suéltala Ábrela Ahí se fue Bueno Tuvimos un día excelente Mi hermano ganó el concurso Se curó bien curado Curamos Vamos a ver si sacamos Que sea uno ahora En esta zona Mucho palo Mucha jodienda Vamos a ver si sacamos Vamos a ver imádling No 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 Vamos a ver si aquí sacamos el de antes de ir Vamos a ver si sacamos el de antes de ir Vamos a ir para allá derechito hacia el mal a ver Un poquito, rápido Y se ve bonito eso ahí atrás Y hay peces Ya yo no le tengo Yo estoy tranquilo Para que veas lo lindo que se ve sube para abajo Si quieres, si no espera más yo lo chequeo eso ahí, lo impresiono ¿Eh? Ah, María Colisión No, no frenó Dale, vete Ups Ah, esto no estaba así de perdido Chico, pues dale suave Eso no es con velocidad, dale suave y ya Hay que ver Hay cazos Hay cazos Gracias.